Los ingenieros ambientales en La Paz piden al gobierno realizar un trabajo técnico y de investigación para el ingreso de semillas alteradas genéticamente al país y evitar que se produzcan daños en el suelo y en el futuro para el consumo de estos productos. La Sociedad de Ingenieros Ambientales de La Paz pide al gobierno hacer un trabajo técnico para determinar el impacto que pueden provocar los productos transgénicos en los suelos de cultivo en áreas agroindustriales tradicionales. Los transgénicos tendrían que ser probados con nuestros científicos, acá con nuestras semillas, pero si aceptamos todo un paquete con todo lo que implica, tenemos que aceptar con los químicos que ellos mandan y ya nuestras semillas, que son más sanas, que no arruinan el suelo, que no desmineralizan, estarían resegadas. Según los ingenieros ambientales, los transgénicos vienen acompañados de otros productos químicos para su uso, que sin base técnica pueden provocar daños. El suelo ahorita se ha visto perjudicado porque no tiene ya muchos minerales y nosotros no consumimos los minerales como consumían nuestros antepasados, por así decirlo, nuestros papás, nuestros abuelos. Ahora, con la entrada de estos transgénicos podría ser que nos perjudiquen en ese aspecto también porque eliminaría los minerales. Si bien existe una gran cantidad de productos transgénicos para el consumo humano en nuestros mercados, la población en general necesita de información acerca de este tipo de alimentos, señaló la vicepresidenta de la Sociedad de Ingenieros Ambientales de La Paz. No hay problema, te digo, con el tema de consumir un transgénico, porque se ha hecho hace miles de años. Siempre se mezclan semillas para que sean más resistentes y todo eso. El tema que viene contigo es que cuando pones un transgénico tienes que usar químicos mucho más agresivos para mantenerlos. Entonces, esto entra a la planta y nosotros consumimos ese tóxico. Eso es lo que nos hace daño. Decreto Supremo aprobado por la presidenta Yanine Áñez. La Paz autoriza de forma excepcional el ingreso de semillas genéticamente alteradas de trigo, maíz, algodón y caña de azúcar para el abastecimiento del mercado interno y la exportación.